que se vaya en la sondana, donde se puede bailar San, San, San Fernando San, San, San Fernando ¡Se vaya! ¡Sí, señor! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! 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 ¡Con los hermanos! ¡No! ¡Ahí! ¡No! 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 ¡Remi! ¡No! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 Porque quise desastre, me separa más, porque viene desastre, me separa más amor. Se enamora cuando nos encuentre lejos, en amor se enamora cuando nos encuentre lejos. Aunque se vea la rosa, no 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 se vea la rosa. Se enamora cuando nos encuentre lejos, en amor se vea la rosa, no se vea la rosa, no se vea la rosa. Se enamora cuando nos encuentre lejos, en amor se vea la rosa, no se vea la rosa, no se vea la rosa. Se enamora cuando nos encuentre lejos, en amor se vea la rosa, no se vea la rosa. Se enamora cuando nos encuentre lejos, en amor se vea la rosa. Se enamora cuando nos encuentre lejos, en amor se vea la rosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!